Gracias. Le vamos a dar un máximo de cinco minutos, porque tenemos... ...de partes y jardines. Todos y cada uno firmaron un oficio para que fuera cambiado de enero y enero. Se pidió que se hiciera un cambio con esta persona porque no se ha dirigido con respecto a... Y en algunas ocasiones ellas trabajan en cuadrillas cuando su posición física ellas pueden hacerlo. Pero el señor...